Es que no entiendo. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta subideoconferencia informativa. Mire, me alegra mucho que estemos acá reunidos. Esta noche vamos a hablar de todos los detalles que te pueden hacer. Del programa que ya ustedes van a iniciar, ¿verdad? Los felicitamos por haber tomado la decisión de iniciar su proceso de aprendizaje. Y pues estamos aquí para apoyar. Solamente confirmando si estamos bien. Sí, ¿verdad? Sí. Quiero que me... Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Voy a apagar los micrófonos con el objetivo de evitar la interferencia que a veces hay en el entorno, ¿verdad? Y así pues todos estamos pues en sintonía. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer a través del chat. Con mucho gusto. Aquí tenemos unos compañeros que están apoyando, respondiendo sus preguntas, ¿verdad? Y más adelante en la sesión pues vamos a hacer un par de pausas para contestar unas dos o tres preguntitas cada vez, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos nuevamente. Y pues vamos a hablar en este momento del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Mire, este programa es un programa muy rico en oportunidades de aprendizaje. En primer lugar, es un programa que tiene la modalidad intensiva. Quiere decir que ya ustedes saben que estamos todos los días, de lunes a viernes, dos horas de clase cada día. Y en este programa usted sí recibe clases. Es como que estuviera en un programa presencial. Lo único que vamos con el apoyo de herramientas tecnológicas. Para el caso, la computadora, un celular de alta gama, ¿verdad? O una tablet. Entonces, estamos con un programa intensivo en donde usted va a tener a su facilitador en vivo. Son clases en vivo, no son pregrabadas. Y usted va a poder interactuar. Escucha la explicación, puede hacerle preguntas al facilitador. De repente usted va a tener prácticas en grupos pequeños, va a tener prácticas en parejas, en tríos, ¿verdad? De los ejercicios que su facilitador le vaya asignando. A lo largo de cada módulo, usted va a ir desarrollando un manual de estudio. Que es el que se le va a brindar a través de la plataforma educativa. Y para iniciar, quizás, les voy a mostrar el manual para el caso, pues, del principiante módulo 1. Estamos acá, ¿verdad? Y vamos con module 1. Y estamos acá, miren. Nos dan la bienvenida. InstaForp. Este es un manual de InstaForp. Y luego tenemos acá cuatro unidades. Cada una con su nombre. Como ustedes ya, pues, lo saben. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Vamos aquí a aprender inglés, que les va a servir a ustedes a desenvolverse en sus lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, todo este, el tipo de vocabulario. Aquí tenemos los contenidos. Usted va a poder ver acá lo que, las competencias que va a desarrollar, el vocabulario, la gramática. Y empezamos ya acá. Una discusión. Vamos con vocabulario, por ejemplo. Ya empezamos con el primer ejercicio. Mira el número 3 de ejercicio, ¿verdad? Y tenemos aquí, pues, el material que usted va a utilizar. Usted lo encuentra en la plataforma educativa. Yo ya le voy a mostrar en dónde. Y usted tiene tres opciones. Usted puede usar su manual en línea, ahí desde la plataforma. Usted ahí lo va, lo va así bajando, como he estado haciendo yo. Y ahí lo está usando. La segunda opción que usted tiene es descargarlo y lo tiene en su dispositivo y lo utiliza en cualquier momento sin necesidad de estar conectado al internet. Y la tercera opción que usted tiene es imprimirlo, ¿verdad? Y usted ya lo tiene en papel y usted lo puede usar así ya en físico. Pero eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? El manual se les proporciona a través de la plataforma y, pues, ustedes tienen ahí las opciones para poder utilizarlo de la forma más conveniente para ustedes. Bueno, estábamos entonces, estábamos hablando del material de estudio y de toda la riqueza de recursos que este programa tiene para ustedes. Ahora bien, vamos a hablar en primer lugar de la estructura del programa. El Programa Nacional de Inglés para el Trabajo está compuesto de tres niveles. Principiante, intermedio, avanzado. Cada uno de estos niveles está distribuido en seis módulos. Quiere decir que usted va a principiante uno, principiante dos, principiante tres, principiante cuatro, principiante cinco, principiante seis, y luego lo mismo en intermedio y lo mismo seis módulos para el avanzado. En el nivel principiante, cada módulo consta de 40 horas de clase, ¿verdad? Que usted tiene y esto es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche, todos los días. Quiere decir entonces que usted cubre 10 horas por semana y cada módulo usted lo cubre en cuatro semanas. Estamos ahí. Cuando usted llega al nivel intermedio y al nivel avanzado, ahí son 50 horas por módulo, quiere decir que usted va, cada módulo lo va a cubrir en cinco semanas. Pero mientras estemos en principiante, vamos cuatro semanas por módulo y usted tiene un diploma por cada módulo. No tiene que esperar a terminar todo el programa, no tiene que esperar a terminar el nivel, sino que tiene un diploma por cada uno de los módulos que usted ha aprobado. Ahora bien, este programa no tiene costo para el participante porque es financiado al 100% por el INSA. Pero, de igual manera, si ustedes, imagínense ustedes el escenario que ustedes dicen, yo le voy a financiar el estudio del inglés a mi sobrinita, a mi sobrinito, a mi hermanito, entonces yo pago, ¿verdad? Y usted le paga el estudio. Lo que usted espera es que su hermanito o su sobrinita aproveche, ¿verdad? Lo que usted está invirtiendo y, pues, que se dedique, que vaya a las clases, que pase bien las calificaciones, que aprenda al final, que aprenda, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, sí, cumplió con este nivel, entonces le pago el siguiente. De igual manera funciona con el INSAFOR. INSAFOR lo que espera de ustedes es que ustedes se conecten a las videoconferencias, participen, que ustedes desarrollen la plataforma de aprendizaje, las evaluaciones que aprendan. Entonces, al final del módulo, INSAFOR va a ver si usted aprobó el módulo, entonces le renueva la beca de estudio y le sigue apoyando en el siguiente módulo, ¿verdad? Así es como funciona. De manera, pues, que tenemos que esforzarnos por ir aprobando todos los módulos que vamos usando. Ahora bien, tenemos tres criterios que tiene el INSAFOR para que usted apruebe el módulo. El primer criterio es la asistencia. No se escucha. La asistencia es, la asistencia del INSAFOR. No se escucha. A ver si nos escuchamos. No sé si, no sé si los demás sí están escuchando. Sí, estamos escuchando. Sí, sí, escuchamos. Sí, escuchamos. Ok, señora Ebenavides. Sí, se escucha. Ok, gracias. Señora Ebenavides, pero igual no me escucha. Permítame, vamos a pedir aquí un soporte, un soporte técnico con la señora Ebenavides, Flor, por favor, para que me le apoyen ahí y pueda escuchar. Ya me le van a ayudar hoy. Bueno, decíamos entonces que el primer criterio es la asistencia. La asistencia, el INSAFOR pide un mínimo del 80% de asistencia. Pero esta asistencia, el INSAFOR la mide en minutos de conexión. No es de que yo me conecté los cinco días de la semana, pero solo me conecté 30 minutos cada día. No, ahí lo que le va a contar son los 30 minutos de cada día. Y ahí usted va acumulando hasta lograr su 80%. Yo te escucho. Gracias. Te escucho, gracias. Bueno, a usted. Para el módulo, de los módulos principiantes, INSAFOR espera 2,400 minutos de conexión. Así lo miden ellos. Y es muy importante que todos lo tengamos muy claro, ¿verdad? Para no tener sorpresas en el camino, ¿verdad? Entonces, desde ahorita sí les dejamos saber que lo que INSAFOR requiere es por lo menos el 80%, ¿verdad? De esos minutos de conexión. No hay permisos en el sentido de que usted nos quiera escribir a nosotros y decirnos, mire, fíjese que ahora me tengo que quedar o tengo que hacer tal actividad y solo ahora voy a faltar. Y se los comento porque ni los facilitadores ni nosotros como administrativos del Centro de Formación Profesional estamos autorizados por el INSAFOR para otorgar permiso, ¿verdad? Entonces, por más que ustedes nos digan a nosotros, nosotros no podemos como justificar ante el INSAFOR. Ahí es de que usted, pues, este, este, nosotros estuvimos haciendo las llamadas por teléfono, yo las hice el domingo, otros compañeros el sábado, ¿verdad? De manera que estuvimos confirmando, ¿verdad? El horario, la disponibilidad a conectarnos, precisamente por todos estos lineamientos. Bueno, el primer criterio entonces es la asistencia, el tiempo de conexión. El segundo criterio son los ejercicios en plataforma que son los que ustedes van desarrollando y, pues, van ahí obteniendo, generando su calificación. La calificación mínima es de 8, o sea, el 80% en plataforma. Y yo les quiero mostrar en este momento cómo estamos con la plataforma, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en detalle. Aquí estamos, mire, esta, sí podemos ver la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Ok, gracias. Les estoy mostrando el del principiante módulo 2 para que no vean todavía los ejercicios del módulo 1, ¿verdad? Pero es que son los de ustedes. Pero acá tenemos, mire, usted tiene acá en la pestaña curso, usted tiene sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Facilito, una sección por semana. Entonces, usted va a asistir a la primer videoconferencia y su facilitador le va a decir, ok, la primer videoconferencia, hemos terminado, su tarea es el ejercicio 1.1. Y ese ejercicio son tres preguntitas. Usted las hace, pues, muy bien después de su videoconferencia, no le va a tomar pero ni seis minutos y usted está llevando sus calificaciones al día. Ahora, si usted lo acumula, claro que el sábado le va a tocar sentarse y trabajar todo y recordarse de la clase y repasar y ver cómo hace. Y entonces usted va a decir, ay, es que mucho tiempo en la plataforma. Pero no es que sea mucho tiempo en la plataforma, es que dejamos acumular en los contenidos las actividades. Entonces, es de irla llevando al día, videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea. Igual que en los cursos presenciales. Ahora, estamos acá, la sección 1, tenemos la sección 2, que usted sabe que acá estamos a la mitad del curso. Entonces, usted va a tener una serie de ejercicios y va a tener su examen de medio curso. Luego, volvemos acá, en la semana 3, usted cubre la sección 3 y tiene los ejercicios que va a desarrollar en la semana. Y luego, la semana 4, que es la última, usted tiene acá sus ejercicios y tiene acá su examen final. Entonces, la suma de todo esto le va a permitir a usted lograr el 8, que es la calificación final mínima que el InstaFORP le acepta para que usted apruebe su módulo. Entonces, tenemos dos criterios ahorita de aprobar el módulo. El tiempo de conexión y la calificación en plataforma. Ahora bien, el tercer criterio es una encuesta que se hace el último día de las clases en la última hora. Quiere decir que el último día de videoconferencia, a las 9 de la noche, su facilitador le va a decir, va, muy bien, empecemos entonces y vamos a desarrollar la encuesta juntos. La desarrollan junto con su facilitador. Les aclaro este punto. Nosotros, desde la oficina, les enviamos a ustedes toda la información un día antes de la encuesta. Pero eso es para estar seguros de que usted la haya recibido. Se la enviamos al correo electrónico y al WhatsApp para que usted ya la tenga a la mano. Pero no es para que usted haga la encuesta en ese momento. Es para que la desarrolle junto con su grupo y con su facilitador durante la clase. Ahora, nadie va a saber lo que usted ha puesto en la encuesta, ¿verdad? Pero sí es importante que el facilitador le vaya guiando porque el INSAFOR pide en esa encuesta datos bien específicos, como por ejemplo, el nombre de su empresa, pero escrito tal cual está registrado ante la ley, ¿verdad? El nombre con que usted se ha inscrito en el curso, está también los detalles del nombre del curso, unos números que son unos códigos que el INSAFOR maneja del curso. Entonces, todos esos detalles son los que son importantes que usted lo haga junto con su facilitador para que, pues, no haya inconveniente luego y no, pues, ya la encuesta esté completa y esté correcta. Son esos tres criterios los que el INSAFOR toma para decir, bueno, sí, este participante ha aprobado el módulo y yo, con mucho gusto, le voy a seguir apoyando con la siguiente beca, ¿verdad? Entonces, estamos hasta ahí. Eso es, de manera general, cómo es que va a funcionar el módulo que inicia este próximo lunes 25 de enero, a las 8 de la noche, todos conectados ya en su clase, ¿verdad? Bueno, estamos ahí entonces. Ahora bien, vamos a ver, estábamos hablando de que en la plataforma usted desarrolla sus ejercicios y ya que estamos acá en la plataforma, quiero mostrarles cómo es que esto, pues, funciona. Pero vamos a hacer, en este momento vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos a atender únicamente tres preguntas acá, porque mi compañera está en el chat con ustedes y vamos a aprovechar tres preguntitas y luego continuamos acá. Vamos a ver entonces, quiero ver acá. Abel Hernández ha levantado la mano. Me dice Abel, por favor, enciende su micrófono y nos comenta. Abel, ¿tenía alguna consulta? Ok, vamos entonces con Vanessa García. Usted había levantado también la mano, Vanessa, ¿tiene alguna consulta? Hola, buenas noches. No, realmente mi consulta al inicio era que tampoco escuchaba, pero ingresé dos veces más y ya, ahí ya funcionó. Así que eso es todo. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias. Vamos a ver, Osmin Baires, tiene levantada la mano. Gracias. Nos indica. Sí, solamente gracias. Confirmar la fecha del inicio, porque no la escuché por algún descuido acá. Gracias. Con mucho gusto, sí. Estamos iniciando este próximo lunes 25 de enero, ya este lunes que viene. Y el horario es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Ok, muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto. Y quiero ver a quién más tenemos por acá. Tenemos Ingrid Rivas. ¿Tenía alguna consulta? Sí, las notas, ¿cómo las van a estar mandando? O sea, ¿no las van a proporcionar en el momentito del examen o hasta después? Muy buena pregunta. Le agradezco mucho. Usted, fíjese que esa plataforma es tan, pero tan completa que usted puede ver su calificación en tiempo real. Y yo le comento acá. Fíjese que usted está acá. Estamos en la pestaña curso y aquí es donde usted tiene todos los ejercicios, ¿verdad? Luego, usted puede avanzar acá y se viene a la pestaña. En la pestaña progreso es donde usted le da clic y le aparece este gráfico. Miren, en este gráfico se le van a ir mostrando las barras de acuerdo al desarrollo de los ejercicios. Usted viene acá y tiene la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4 y luego tiene el promedio de las cuatro secciones. ¿Esta gráfica es por mes? Perdón, ¿esta gráfica es por módulo? Perdón. ¿Esta gráfica es por módulo? Es correcto. Sí, es correcto. Es así. Luego tiene aquí el examen de medio curso, el examen final y al fondo usted encuentra su promedio. Pero eso es en general. Ahora, si usted quiere ver su calificación así ya en detalle, usted baja. Y mire, en la sección 1, que es Unit 1, Work Related Events, usted tiene acá el porcentaje que usted obtuvo de calificación en la sección 1. Y usted puede ver que en la sección 1 hay 1, 2, 3, 4, 5 evaluaciones. Entonces, en la evaluación 1, aquí le va a aparecer la calificación del ejercicio 1. En la evaluación 2, que sería la tarea 2, aquí usted va a ver su calificación de la tarea 2. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Y cuando termina las 5, aquí le va a aparecer el promedio de toda la sección. De igual manera. Todo va bien súper detallado. Sí, exactamente. De manera que usted va a tener acá en la sección 1, va a tener el detalle de la sección 2, va a tener el detalle de su examen de medio curso. El examen está dividido en cuatro partes y usted va a tener cuánto ha logrado, cuánto es su puntaje por cada una de esas partes. Sección 3, lo mismo. Y en la sección 4, en la última semana, tiene acá la sección y tiene el examen final. Entonces, aquí está, mire, y es en tiempo real. A medida que usted va avanzando, usted se puede venir y usted ve cómo va incrementando su gráfico y su puntaje. Bueno, ¿verdad? Estamos bien con esto, ¿verdad? Una pregunta, ¿me escuchan? Díganme, sí, lo escucho, díganme, díganme. Ah, no, no, solo estaba confirmando para ver si mi micrófono funcionaba. Ah, cómo no, claro que sí, sí le escucho, con mucho gusto. Yo os quiero hacer una pregunta. Díganme, díganme, díganme. Y después que ya hemos tenido la clase, digamos, hoy, digamos, tuvimos la clase, mañana se va a poder habilitar el portal para seguir repasando? Sí. ¿O solo es en el momento? No, esta plataforma es una belleza, se lo puedo prometer. Esta plataforma está habilitada 24-10. Y usted puede ingresar, usted puede, es más, aquí en la plataforma, mire, aquí usted va a encontrar su manual. Ven la gráfica vacía porque todavía no está habilitada esta plataforma, la estoy usando de ejemplo. Aquí, cuando usted entra a Students Manual, aquí le va a aparecer su manual. Ahorita todavía no está habilitado. Aquí le va a aparecer su manual y aquí están las opciones para descargarlo o para imprimirlo o para verlo acá en línea, ¿verdad? Entonces, aquí lo va a ver, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Y lo que usted consultaba, usted puede ingresar. Veamos aquí, por ejemplo, tenemos acá. Vamos a ver si nos permite ingresar. Una consulta. Sí, solo permítame terminar la idea, por favor. Acá, este es un video de ejemplo, pero acá usted va a encontrar las videoconferencias de la noche anterior. Quiere decir que en su plataforma usted va a encontrar, al final va a tener las 20 videoconferencias y usted puede ver cualquiera de ellas en el momento que usted así lo desee. Abajo de las videoconferencias usted encuentra las publicaciones en los foros de discusión, ¿verdad? Y luego usted pues va avanzando en las diferentes tareas. Aquí está. Este es un ejemplo. Mire, tarea 7. Aquí le dicen las instrucciones y aquí usted va seleccionando. Usted selecciona la opción que usted crea conveniente, ¿verdad? Y al final es importante que usted oprima enviar. Aquí no me permite porque no he seleccionado todas las respuestas. Aquí tengo que digitar algo. Entonces, ya tengo seleccionadas todas. Ahora sí yo ya puedo enviar. Mientras no se le habilite, es porque a usted le falta algo todavía en las respuestas. Usted le da a enviar y una vez usted le da a enviar, ya se le refleja su calificación. Acá abajo y también en la pestaña progreso, que es la que estábamos visualizando. A alguien que le dije que por favor me permitiera, tenía una consulta. Gracias. Dígame. Sí. La consulta es, ¿en qué módulo es este del que iniciaríamos? Perdón. Estamos con nivel principiante módulo 1. Y tenemos también, tenemos ahorita dos inicios, ¿verdad? Que son principiante módulo 1 y principiante módulo 3. Ahí depende, pues en cuál es que usted se ha generado. ¿Perdón? En el 3, ¿verdad? ¿Me mandaste una consulta en el 3 tendría que estar? Sí, 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 sí. Ya vi su nombre y sí, usted está en el 3. Así es. Sí, porque estamos aquí. Pero entonces estaría siempre en este mismo grupo o me tengo que salir para entrar a otro. No, no va. Le agradezco mucho su pregunta. Mire, en este momento estamos todos, todos los que estamos por primera vez en este programa o que tenemos, pues vamos a iniciar el módulo en este programa, estamos todos. Pero si usted ve, habemos 169 personas. Cada uno de los grupos tiene un máximo de 20 participantes. Entonces, a partir del lunes, cada uno de ustedes ya va a estar con su facilitador y sus compañeros de este grupo, ¿verdad? Ahorita estamos todos acá porque las indicaciones son a nivel general, digamos, ¿verdad? Son todos los detalles del programa. Pero ya a partir del lunes, es más, ya en otro momentito ustedes van a empezar a recibir el correo donde les van a aparecer ya los enlaces para conectarse a las videoconferencias a partir del día lunes. Ah, ok. Y ¿sabe quién va a ser el facilitador de principiante 3? No les sabría decir en este momento porque son varios grupos de principiante 3 que tenemos. Entonces, dependiendo el... Pero yo, según recuerdo, ustedes continúan, ¿verdad? Tienen la continuidad. Pero no... Ahorita no les sabría decir exactamente porque son varios grupos, ¿verdad? Lo que tenemos. Sí, con mucho gusto. Bueno, estábamos entonces viendo el tipo de tareas que usted tiene. Mire, esto no le toma más de 6 minutos. Ir completando, enviarlo y terminó la tarea. Luego hasta el día siguiente, ¿verdad? De esa manera. Entonces, estamos así, ¿verdad? Y ustedes ven que esto no le va a dar, pues, mayor tiempo extra, más que el que ustedes quieran, pues, dedicarle al programa. Es que he dicho el TV. Bueno, estamos entonces... Perdón. Buenas noches. Una consulta. Dígame, dígame. Veo en esta reunión 173 personas. Sí. ¿Todas esas personas estaríamos en una sola clase o se diría en grupos? No, en este momento estamos todos para recibir las indicaciones generales. A partir del día lunes, cada uno de ustedes van a formar parte de un grupo de un máximo de 20 participantes. Ese es el máximo de cada grupo y cada quien en su nivel y con su participante, con su facilitador. Ok, muchas gracias. Bueno, cómo no a la orden. Bueno, estamos entonces, estábamos viendo la plataforma y quiero mostrarles un ejemplo de un correo de notificación similar al que ustedes van a recibir. Entonces, acá ustedes les están diciendo el saludo, ¿verdad? Y se les pide que por favor confirmen de recibido el mensaje siempre por correo electrónico. Esto es bien importante porque de esa manera nosotros estamos seguros que ustedes sí ya están habilitados, ¿verdad? Para poderse incorporar a sus clases. Ahora bien, si usted no nos confirma, nosotros vamos a estarle mañana llamando, preguntándole. De repente le interrumpimos en su trabajo, ¿verdad? Pero es porque necesitamos estar seguros de que ustedes en efecto tengan todo lo que necesitan para poder iniciar su curso desde el primer día, desde el primer minuto, sin ningún inconveniente. Entonces, les dice acá, se les confirma. Les repito, este es un ejemplo. Por este medio les enviamos el enlace para la videoconferencia de su grupo, la cual inicia, en el caso sería lunes 25 de enero, ¿verdad? De 2021. Por favor, confirmar de recibido este enlace. Y luego les aparece el enlace con el cual se van a conectar a todas las videoconferencias de sus clases. El enlace que ocuparon ahora solo es válido para esta reunión. Ya, ese ya no sirve. Ya, una vez estábamos acá, ya venció su vida útil, ¿verdad? Y el que ustedes van a ocupar es el que les va a ser enviado en el correo y en el WhatsApp. Más o menos en unos 10 minutos ya van a empezar ustedes a recibir el correo de notificación, ¿verdad? De manera que, por favor, al terminar la videoconferencia, cuando ustedes lo reciban, nos confirman de que ya lo recibieron. Y ahora en la noche y el día de mañana van a estar recibiendo la misma información a través del WhatsApp. Y la razón es porque algunas personas ven más el correo, otras personas ven más el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de manera que ustedes tengan la información a la mano. Luego tenemos el meeting ID, que siempre es para las conferencias, y la contraseña, ¿verdad? Que es la que ustedes van a ocupar. Les aparece acá un video de cómo activar el usuario en la plataforma de aprendizaje. Es un video que duró un punto más de un minuto de explicación únicamente. Y les aparece acá la dirección, el enlace a través del cual ustedes van a ingresar a la plataforma. Usted le da clic acá y luego le van a aparecer los campos donde usted va a digitar su correo electrónico con el cual se inscribió al curso y la contraseña genérica, que para todos es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña para todos. Pero claro, cada quien tiene su cuenta porque entra con su propio correo. Ahora bien, usted tiene la opción de cambiar esta contraseña, pero yo les recomiendo que no lo haga. Porque de repente puede ser que se bloquee la cuenta suya por varios intentos de ingresar, por alguna razón. Y nosotros tenemos el departamento de soporte técnico que están atentos de apoyarles en todo momento. Y usted quiere ayuda, pero de repente si cambió la contraseña nosotros no podemos ingresar para poder apoyarle desde adentro de la cuenta. Y de repente tal vez se nos olvidó cómo es la nueva contraseña y pues ya se podría complicar un poquito. Entonces mi recomendación es que no la cambie. Ahora bien, se les confirma el horario de la videoconferencia. En el caso de ustedes es de lunes a viernes, de 8 de la noche a 10 de la noche. Se les confirma el módulo, el nivel en el cual están inscritos y se les confirma el código de su grupo. Para el caso sería principiante 1, principiante 2, el horario también. Y luego reciben acá un enlace que es la invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp de su grupo ya, de su grupo de 20 participantes. Cuando usted se incorpora al grupo de WhatsApp, ya pues usted ya forma parte de ese grupo y su facilitador se presenta y usted tiene oportunidad de interactuar con sus compañeros. El objetivo del grupo de WhatsApp es para que ustedes reciban notificaciones oficiales de parte de nuestra institución y también para que reciban de repente apoyo académico de parte de su facilitador. ¿Verdad? Entonces ese es el objetivo y les pedimos por favor que en ese grupo evitemos aquello de las cadenas, de los memes y todo eso. Porque ustedes son personas que están trabajando y de repente ustedes ven que hay varios mensajes y creen que es alguna información de administración o del facilitador y se les interrumpe su labor y tal vez son cosas que no son oportunas en ese momento. Entonces el objetivo del grupo de WhatsApp es para que ustedes reciban ya sea información académica o información administrativa. Tienen también una lista de reproducción de YouTube que es donde van a estar las videoconferencias de su grupo. Ahí van a encontrar únicamente las de su grupo. También las encuentran en la plataforma, ¿verdad? Pero sí lo van a encontrar acá. Entonces básicamente estamos de esa manera. Aquí se le envía un folletito de pasos a seguir. Es importante que lo lean para que recuerden los detalles. ¿Verdad? Y al final pues ustedes encuentran un dato de contacto. Vamos a hacer una segunda pausa por si tenemos alguna otra consulta con mucho gusto. ¿Verdad? Vamos a ver cómo estamos por acá. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, díganos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Verdad? Solamente con respecto a hacer uso de la plataforma. Sí. ¿Desde qué momento nosotros nos podemos ya inscribir a lo que es la plataforma para poderle dar uso? ¿Sería desde el inicio de clase que sería el 25 o lo podemos hacer, digamos, desde ya, por decir así, un ejemplo? Sí, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante. Ustedes van a recibir toda la información para conectarse a las videoconferencias ahora en la noche y mañana. Pero van a recibir el acceso a su plataforma. O sea, usted ahí va a tener su forma de llegar a la plataforma, pero todavía no va a estar habilitada. Así como les mostré la plataforma de ejemplo, eso va a estar habilitado a más tardar el sábado de esta semana. Quiere decir... Pero sí podemos ingresar. Sí puede ingresar, pero todavía no va a estar habilitada como para que usted pueda, por ejemplo, ver el manual y todo lo demás. Eso va a poder hacerlo hasta el fin de semana. Ahora bien, las tareas y los ejercicios, si vamos a ir como esperando que el facilitador nos vaya indicando, ¿verdad? Y lo vamos a ir desarrollando juntos. Pero si ya el fin de semana usted ya va a tener acceso a todo el material que está en la plataforma. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. A la orden. Claro que sí. Bueno, quiero contarles, antes que pasemos a otra pregunta, quiero contarles que parte de la riqueza de este programa es que se cuenta con una hora a la semana para tener sesiones uno a uno. Esto quiere decir que usted tiene derecho a 10 minutos con su facilitador en una sesión uno a uno. Y usted, en ese momento, usted va a poder decirle al facilitador, mire, fíjese, que ayúdeme a practicar la pronunciación de esta manera porque yo no, me cuesta un poco. O mire, fíjese que yo el tema de tal día no lo entendí, cree que me puede volver a explicar. Y el facilitador, pues, el facilitador, pues, el facilitador, pues, el facilitador, pues, le va a apoyar en la consulta en particular que cada uno de ustedes tenga. Estas sesiones, las videoconferencias son obligatorias, ya dijimos. Estas sesiones no son obligatorias, sin embargo, es un recurso muy importante para que ustedes puedan reforzar sus conocimientos. Estas sesiones se desarrollan los días miércoles después de la videoconferencia, es decir, entre las 10 y las 11 de la noche. Nosotros les enviamos una calendarización y decimos, por ejemplo, Frank Rodríguez tiene la primer sesión uno a uno el miércoles 27 de 10 a 10 de la noche a 10 y 10 de la noche. Luego, de 10 y 10 a 10 y 20 va William González. De 10 y 20 a 10 y 30 va Tony Cabrera y así sucesivamente. Entonces, usted ve su horario y siempre quedan espacios como pendientes por si alguien de ustedes quiere tomar otra sesión adicional, se lo solicita al facilitador y le dice, mire, fíjese que yo, tal miércoles yo quisiera que, por favor, me hiciera un espacio y se coordinan de manera tal que ustedes puedan, pues, tener, pues, ventaja, ¿verdad?, de este recurso que también ustedes van a tener en las sesiones uno a uno con su facilitador, ¿verdad? Entonces, estamos con esta situación y, pues, ustedes van a recibir en el grupo de WhatsApp, van a recibir también el recordatorio, las personas que están asignadas a cada miércoles y de esa manera, pues, vamos a ir, pues, avanzando en el desarrollo del módulo. Es muy importante que sepamos que el facilitador va a pasar asistencia tres veces cada videoconferencia. Al inicio de la videoconferencia, a la mitad, es decir, a las nueve de la noche y al final de la videoconferencia. INSAFOR requiere que las cámaras estén encendidas porque ellos auditan. Si es que no entran ellos a la videoconferencia a auditar, ellos después verifican los videos y necesitan ver, ¿verdad?, pues, las caritas de los participantes a quienes ellos están, pues, financiando, ¿verdad?, están otorgándole las becas. Entonces, vamos a tener ese cuidado, por favor, de tener las cámaras encendidas. Y les agradezco que la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen su nombre en su camarita, ¿verdad?, tienen su nombre. Les pido, por favor, que el nombre sea tal cual esté en el DUI, porque esa es otra de las situaciones. Nosotros necesitamos descargar, al final de cada videoconferencia, descargar de Zoom el reporte de asistencia, porque para que INSAFOR lleve su control de los minutos conectados, se descarga ese reporte, porque ahí es algo que Zoom lo genera y nadie, pues, puede ponerle más o quitarle algunos minutitos, ¿verdad? Entonces, si usted no se registra con sus datos, con los que se inscribió, esos minutos difícilmente se le van a asignar a usted. Entonces, es importante que se registre todas las noches con el mismo correo electrónico y el mismo con el que se inscribió y que su nombre vaya completo, porque de repente podemos tener Juan Francisco Miranda, Juan José Miranda, y solo usan Juan Miranda, entonces, ¿a quién le corresponden cuáles minutos, verdad? Entonces, para evitar todas esas situaciones, les pedimos, INSAFOR lo establece como lineamiento, que ustedes se registren a la reunión con el mismo correo todas las veces, que tengan en su cámara, que se registren con su nombre completo según DUI, y que tengan la cámara encendida, ¿verdad? Entonces, esos son parte, pues, de los lineamientos, ¿verdad? Que establece INSAFOR. Quiero saber si tenemos algún par de preguntitas en este momento. ¿O estamos bien? Tengo una otra pregunta. Díganos, díganos. Buenas noches. Buenas noches. Este, solo como, bueno, yo en mi caso para tecnología no mucho, ¿verdad? Pero en el, digamos, cómo vamos a trabajar en el manual, en la plataforma, que nos van a dar indicaciones o cómo hacer para llegar ahí y no cometer errores después de dejar algo. No sé si me... Sí, no se preocupe. Usted va a recibir un video en el cual usted necesita confirmar cuenta, pero esto es igual que como se hace con el otro tipo de, pues, de actividades que se generan, ¿verdad? Ahora, usted entra, vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Estamos acá en la plataforma, ¿verdad? Voy a salir. Voy a cerrar sesión. Sí. Entonces, yo digito acá, fíjense bien, yo digito acá el enlace que se les ha enviado a ustedes, que es online.inglescorporativo.net. Y le doy Enter. La va a direccionar a este. Luego usted le da clic acá y dice Ingresar. Y acá le va a aparecer el espacio para que usted digite el correo electrónico con el cual usted se inscribió a este curso. Entonces, usted lo selecciona y luego escribe la contraseña. Para el caso, ¿cuál contraseña dijimos que es? 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. La digita y le da Iniciar sesión. Y a usted le va a aparecer únicamente un módulo, ¿verdad? Aquí me van a aparecer varios porque esta plataforma es con el objetivo, pues, de dar clases. Pero a ustedes le va a aparecer activo un módulo que es el que va a cursar. Ya una vez a usted le aparece acá, digamos que es este, ya usted lo abre y ya está en la plataforma. Bueno, ya ves, es sencillo, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, estamos entonces. Buenas noches. Buenas noches, díganos. Buenas noches, tenía una pregunta. Sí, con los módulos. Cuando uno ingresa, porque yo ya ingresé a la plataforma, aparecen bastantes módulos. Entonces, sería cuando uno ingresa, le van a decir a uno qué módulo va a ser o se lo van a asignar a uno automáticamente. El que va a estar habilitado es en el que está inscrito. Si usted ya llevó, ya cursó, por ejemplo, cuatro módulos, los anteriores le quedan ahí. Pero el que está, pero aunque usted ya los utilice, ya no cambia calificación, ya no están habilitados. El que está habilitado es en el que usted está inscrito. Y para estar seguro del módulo en el que se inscribió, ahí se le confirma en el correo y en el WhatsApp de notificación oficial que va a recibir, que ya han de estar recibiendo porque ya se empezaron a enviar, que van a recibir. Ahí le dice, ¿verdad? Es nivel principiante, módulo 3, nivel principiante, módulo 5, nivel intermedio, módulo 1. Ahí usted puede verificar y ese es el módulo que va a estar activo para usted. Oh, muchísimas gracias. Cómo no, a la orden. Buenas noches. Vamos a ver, buenas noches. Una pregunta, buenas noches. Díganos. Yo no tengo cámara, necesariamente debe tener cámara, ¿verdad? Para hacer las preguntas y todo eso, ¿o no? Fíjese que Insta4 pide que sí tenga cámara, pero yo le voy a contar. Si usted no tiene cámara en su dispositivo, hay una opción en la cual usted puede ocupar, combinar su celular con su dispositivo, con su computadora, y puede usar la cámara del celular. Entonces, ahí es pues para que usted la pueda como adaptar. Hay un tutorial para que usted pueda como conectarlos entre el dispositivo y su celular y ya usted va a poder hacer uso de su celular como cámara. Ah, ok. Muchas gracias. Y yo pongo a la orden. Díganos. Estoy intentando entrar a la plataforma, pero me dice correo electrónico o contraseña incorrectos. Y estoy usando el correo con el que me inscribieron y del 1 al 5 la contamos. Sí, es lo que les comentaba, que en este momento todavía no está habilitada la plataforma, ¿verdad? Que van a poder ingresar el fin de semana porque hasta entonces se van a dar, se van a, ahorita, mire, el Departamento de Soporte Técnico está habilitando todos los módulos, todos los cursos, los está habilitando, de manera que cuando esté todo habilitado ya se les va a permitir el acceso a ustedes para que ya puedan, pues, ingresar y empezar ya a explorar todos los contenidos que tenemos y todo el material que tenemos para usted. Gracias. Como no a la orden. Bueno, ¿estamos bien entonces acá? Vamos a la última pregunta. Díganos. Yo tengo una consulta. Buenas noches. Mi nombre es Verónica. Ok, díganos, díganos. Bueno, este, fíjense que yo ahorita he comenzado la sesión desde la cuenta de Zoom de mi hermano porque venía corrientito y ya para poder alcanzarme a conectar a tiempo utilicé esta cuenta. Entonces, no sé si a partir de esta sesión van a comenzar a tomar en cuenta los minutos y todo eso. No, esa es la videoconferencia informativa, solo para ver los detalles, pero ya a partir del lunes, sí ya ahí empieza ya todo el control, digamos, de el registro de sucesiones, el registro del tiempo, de los minutos, ¿verdad? A partir del acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, don Erick Hernández. Díganos, díganos. Sí, ¿cuántos módulos son y cuánto tiempo dura? Sí, son tres niveles, principiante, intermedio, avanzado, y en cada uno son seis módulos, haciendo un total de 18 módulos. El nivel principiante dura cuatro semanas cada módulo, el intermedio y el avanzado dura cinco semanas cada módulo. Estamos así. Don Ricardo. Ah, ok, muchas gracias. ¿Cómo no va la orden? Don Ricardo, tenía una pregunta, ¿verdad? Díganos, díganos. Mi duda es con el tema de que dijo clases personalizadas después o el coaching posterior a la clase. Sí. ¿Esos coaching solamente van a ser de 10 a 11 o hay otro horario que se pueda manejar? No, es ese horario que se le ha establecido, de 10 a 11. Todos los miércoles, los cuatro miércoles del módulo y luego el siguiente módulo igual, los cuatro miércoles del módulo. En todos los módulos usted tiene pues esa opción, ¿verdad? De acuerdo, le agradezco. ¿Cómo no va la orden? Bueno, básicamente esta... Díganos. Una consulta. Díganos. Bueno, ¿cuánto espacio hay al finalizar cada módulo? Es decir, finalizamos, por ejemplo, este viernes, el siguiente nivel inicia en una semana, dos semanas. Sí. Fíjese que nosotros tenemos... Mire, muchas gracias por su pregunta, es muy importante. Nosotros tenemos programado no hacer pausa. Es decir, si terminamos este viernes, iniciamos el siguiente lunes. La razón es para que ustedes pues vayan avanzando y no se les haga más largo el periodo de finalización del programa. Pero eso depende en mucho de ustedes porque, como decíamos, cada módulo es una inscripción nueva porque dependemos de que Instaform otorgue nuevamente la beca al ver los resultados. Entonces, a la segunda semana del módulo empezamos nosotros a solicitar la documentación para la reinscripción, ¿verdad? Entonces, dependemos a veces, a veces nos viene tarde la documentación y no podemos inscribir a tiempo. De manera que tenemos que decirles vamos a esperar dos días, tres días, a veces hasta una semana para el siguiente inicio. Pero ahí es pues quizás un llamado a los participantes que nos apoyen con la documentación a tiempo para que no tengamos que hacer esas pausas, ¿verdad? Para que ustedes no tengan que alargar su periodo en todo el programa, ¿verdad? De esa manera. ¿La consulta? Cómo no. Díganos. Díganos. Yo quisiera saber si los cursos se pueden, por ejemplo, descargar en PDF para imprimir para poder estar repasando durante el día. El manual. El manual, sí. Usted lo puede descargar. Sí. Usted tiene ahí cuando... Diga. Los documentos también. Disculpa, los documentos también que está solicitando, es después de cada módulo, habría que estar sacándolos todo el tiempo. Sí. Y esos documentos, ¿cuáles serían? Vale. Es lo que siempre se le... La documentación siempre se hace a través de recursos humanos. Porque es recursos humanos quien tiene que poner información específica de la empresa, ¿verdad? Pero se le pide, se le notifica, se manda el correo a recursos humanos solicitando sus documentos de reinscripción y se les pone copia a ustedes para que ustedes sepan que ya estamos en el proceso. De manera que usted puede acercarse a recursos humanos y decirle, mire, me cayó un correo y me va a apoyar. Porque, pues, recursos humanos pasa saturado con muchas actividades laborales. Entonces, es como darle como la recordadita, mire, me va a apoyar, mire, ya los mandó. Y estar atentos para que, pues, su inscripción y su documentación lleguen a tiempo. Normalmente se pide el formulario de inscripción, la planilla en donde se refleja que ustedes sí son colaboradores de la empresa, ¿verdad? Y documentos relacionados al pago de la planilla. Por esa razón es que se hace a través de recursos humanos. Ahora bien, necesitamos que eso sea mes a mes, módulo a módulo, porque depende de los resultados de ustedes, tanto en asistencia como en plataforma, y la encuesta de satisfacción para que el INSAFOR, pues, apruebe la reinscripción. Esa es la razón por la cual es módulo a módulo. Bueno, entonces, hemos hablado de los detalles que tenemos para este programa. Les felicito nuevamente por la decisión que han tomado, ¿verdad? Les invito a que tengan ventaja de esta oportunidad que tienen en sus manos, y les doy la más cordial bienvenida de nuevo a Inglés Corporativo, a los cursos de inglés, al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Les quiero agradecer, pues, su asistencia puntual, su participación activa, y les pido, por favor, que estén atentos a su correo y a su WhatsApp a recibir las notificaciones y a confirmarnos, por favor, a través de esos medios, para que ya, pues, estemos todos listos para el día lunes, ¿verdad? Iniciar sus clases. Ya, les recuerdo, el día lunes, cada uno en su grupo, ¿verdad? Con sus facilitadores. Gracias. ¿Verdad? Bienvenidos a todos. Gracias, gracias, Crishe. Gracias. Gracias, para la noche. Gracias, Crishe. Gracias a todos las presentaciones. Felicidades. Gracias.